Melgar reanudó los entrenamientos y mañana por la tarde llegará a Lima para continuar con sus trabajos de cara al choque de este domingo contra Sporting Cristal. Amante del sistema de rotación, Juan Reynoso, técnico del equipo rocinegre, realizará algunas variantes para afrontar el partido más importante de la temporada. El mudo Alberto Rodríguez, José Carlos Fernández y Alexander Sánchez se recuperaron y están listos para volver al primer equipo. El único jugador que todavía se encuentra algo sentido es el cachete Zúñigo, quien viene siendo sometido a intensas terapias, buscando recuperarse para estar el domingo frente a Cristal. Recupérate, que te necesitamos, le habría dicho el técnico al ídolo y referente arequipeño. Un tema a tomar en cuenta es que Reynoso tiene experiencia dirigiendo finales, de hecho no ha perdido, pues salió campeón con universitario en el 2009, y el año pasado repitió el plato al frente de Melgar. ¿Logrará el B con Melgar?